Hola amigos de YouTube, vamos a trabajar esta plantita, ya tiene tiempo que no la he trabajado, vamos a hacer un poco de trabajo de raíz y le vamos a dar una desfoliada para que vaya ramificando un poquito. Primero vamos a ver como están las raíces, esta ya tiene tiempo conmigo, la he estado trabajando, y debe tener buenas raíces, para lo que es el trabajo de raíz, yo le llamo trabajo de raíz no solo a levantarlo, porque lo que se acostumbra mucho es levantar la raíz para que se vea un poquito más alta, pero de igual forma si ustedes la tienen en una maceta pequeña, igual le tienen que hacer este trabajo. Me preguntaban por ahí como le hago si no quiero que esté alta, yo lo que quiero es mantenerla en una maceta pequeña, mantenerla bajita, entonces se realiza una poda, una poda que le llaman deformación. Lo único que se hace es que se poda la raíz y se deja en la misma maceta sin levantarla ni nada. Voy a hacerle un poquito de levantamiento y vamos a ver lo que es la raíz. Por ejemplo, aquí en esta parte ya agarró la forma del recipiente o de la maceta, por eso hay que estar muy al pendiente de lo que se le vaya a hacer a esta planta. Por ejemplo, si lo que quería yo era levantarla, ahorita veo que las raíces están dobladas, así se alcanza a ver, están dobladas, entonces no puedo ocupar, si voy a hacer levantamiento de raíz en un recipiente pequeño, tiene que ser una maceta profunda, para que le dé espacio a la raíz de crecer, sin ninguna obstrucción, que se vaya a ir enredando la raíz en la maceta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo la dejo mucho tiempo, tiene esta maceta, las raíces van a ir tomando la forma del recipiente y van a seguir creciendo, van a crecer tanto que pueden llegar a estrangularse. Entonces, ahí empezamos a tener podredumbre, empezamos a tener que la planta no crece, que la planta no desarrolla. Entonces, es importante revisarla periódicamente y trabajarle la raíz. Por ejemplo, en esta, lo que yo puedo hacer aquí, sería cortar raíces. A mí las raíces que me sirven, o las raíces que le sirven a la planta, son estas pequeñas. Y aquí es donde se alimenta la planta. Esas raíces gruesas, estas son las que transportan ya la energía o los nutrientes de la tierra. Entonces, la voy a lavar un poquito y ahorita continuamos con la vida. Pues así tenemos las raíces. A mí en lo personal, no me gusta tener las raíces así muy amontonadas. Por ejemplo, en estas, no me gusta tenerlas amontonadas. Aquí, por ejemplo, ya fue tomando la forma del recipiente en la que lo tenía. Entonces, voy a realizarle un corte nuevo para poder sacar raíces mejor formadas. Y poder ir levantando, poder ir dejando un sistema de raíces radial, que es lo que me gusta a mí. Entonces, tal vez puedo ocupar esta parte de las raíces, las que ya había dejado por fuera. Y hacer un sistema de raíces nuevo. Igual, estoy observando que están muy amontonadas. Me puede provocar alguna podredumbre por ahí. Así que lo que voy a hacer es empezar a cortar. Pues esto no es apto para cardíacos, así que vamos a empezar. Como lo ven, ya tomó la forma del recipiente. A mí me hubiera gustado que creciera más para acá, más para abajo. Pero ya hizo la curva del recipiente, entonces no me sirve esta parte. Igual. Lo mismo hizo la curva. Si quieren hacer un sistema de raíces radial, o lo que no quieren es que siga creciendo la planta o tirando raíces hacia abajo. O tengas que cambiarla, tengas que levantarla, o tengas que cambiarla de maceta, una más grande. Tienes que hacer esto, tienes que cortar raíces. Le puedes dejar algunas. Como para ir asegurando por si tienes algún tipo de miedo, o te da desconfianza, si es tu primera vez que haces esto. Puedes intentarlo así, dejar algunas raícitas por ahí. Pero si es importante que dejemos toda la planta perfectamente saneada, limpia. Y aquí creo que ya empezaba a tener podredumbre. Entonces, le va bien la poda de raíz. Seguimos quitando. Seguimos quitando. Seguimos quitando. Si todavía le queda tierra y van a realizar cortes limpios en su herramienta. Es lo ideal para realizar este tipo de tareas, tener mucha limpieza. Y también. Y también. Gracias. Seguimos cortando. Quiero tratar de despejar un poco lo que tiene aquí, porque si yo la planto de esta forma estas raíces me van a estorbar para tenerla en una maceta bonzallera o en una maceta no muy profunda, me va a estorbar. Si la vas a dejar pequeña en una maceta bonzallera, es las que te salgan aquí abajo te van a estorbar. Tienes que sacar de esta parte de aquí, las que son las radiales, puedes dejarle una que otra que las tengas, las hayas dejado en buen estado y sobre todo bien ubicadas, las puedes dejar. Si por error cortas una raíz que te iba a hacer falta, la llegas a lastimar, pues mejor quítala, mejor cortala para que no te vaya a entrar podredumbre por ahí. Voy a continuar con la limpieza, voy a lavar porque aquí le queda tierra y ahorita continuamos con el. Pues esto fue lo que sacamos amigos de la cosecha. Todo esto se va a la basura y ya limpie mi herramienta, la lave. Ahora voy a, voy a sanear esta parte igual a la bella, voy a ponerle su respectiva canela. Hay que ponerle canela en todos los cortes. Recuerden también que tienen que tener su herramienta perfectamente bien limpia antes de realizar cada corte. Tenerle mucha canela a modo de que forme una especie de capa y cicatrice más rápido y no le entre hongo a la planta. Porque sería una lástima que una planta ya tan grande, aproximadamente tiene conmigo unos tres o cuatro años, pero por falta de tiempo no la había yo podido trabajar y ya la había yo levantado. Me había quedado así, pero la descuide y ahí están los resultados del descuido. Por eso tienen que estar muy al pendiente de sus plantas, muy al pendiente de sus raíces. Que no les quede ningún corte sin que le pongan canela. Si no tienen canela mejor ni la toquen, porque les ayuda muchísimo la canela. Pues aquí la tenemos ya, le dejamos algunas raíces, porque esas me van a servir, pero de igual forma si queda sin raíces no hay ningún problema. antes de trasplantarla voy a hacerle un defoliado, pero antes del defoliado la respectiva limpieza de la herramienta, primero hay que lavarla y después con alcohol. esta es la mejor recomendación que les puedo dar, la limpieza de su herramienta, la limpieza de sus manos, la limpieza de la planta, porque si únicamente realizan los cortes sin tener alguna precaución, no les puede entrar hongo, tanto si es una poda, tanto si es un injerto, un trabajo de raíz, tiene que estar perfectamente limpio. Voy a realizar el defoliado. El defoliado simplemente es cortar todas las hojas, casi llegando al tronco, dejándole un pedacito de tronquito a la hoja, para que por esa parte de ahí pueda brotar una nueva rama. Esto les va a ayudar mucho para ramificar, y aparte de que les sirve para ramificar, lo tienen que hacer a fuerzas, porque como no tiene raíces la planta, les va a consumir agua, las hojas, se va a deshidratar la planta, como no tiene de donde tomar agua o tomar nutrientes, pues se nos va, hay mas probabilidades de que se muera. Entonces es mejor realizar una poda rápida, un defoliado. Si en tu caso, por ejemplo, no quieren hacerle el defoliado, simplemente le quieren hacer directamente el corte a los gajos, también es válido, depende de lo que ustedes quieran hacer, pero yo lo que quiero es ramificar. Generalmente si realizas el corte en la rama, no va a salir muchos, muchos gajos, porque yo lo podría cortar desde aquí, para que me ramificara y evitarme el defoliado, pero si no realizo el defoliado, me van a salir poquitos gajos. Entonces, a mi me conviene más realizar el defoliado, no dejarle ninguna hoja, para que pueda ramificar más, más rápido, más rápido y sea pareja la, el brote de, de retoños. Pues aquí vamos, no estoy cortando el video para que vean aproximadamente cuanto se tarda uno en hacer un defoliado, porque si es un poquito tardado, pero pues de igual forma, vale la pena, vale la pena realizar el defoliado. Ya igual me está entrando la noche, como siempre, espero hasta lo último para hacer los videos, ya que haya bajado el sol, pero ahorita me está ganando la noche. Creo que tendré que empezar a hacerlo adentro de la casa. Bueno, ya llevo la mitad del defoliado, voy a pausar el video y continúo con, con esta parte y les muestro como, como seguimos. Bueno pues, voy a, voy a plantar la, la, la adenium que corté, ya que está ya perfectamente saneada. Ya tiene más de una semana afuera. La dejé una semana afuera, no porque sea bueno, no porque sea lo correcto, sino porque no había yo tenido tiempo. Ahorita lo que hice fue conseguir esta maceta, para ya no dejarla más tiempo afuera. Le voy a poner una, una maceta aquí, eh, para poder sentarla. Así de esta forma. Ponerle tierra alrededor y este, y hacer los riegos en esta parte bien pegado, o sea en la, en la tierra. Eh, hacerle los riegos y que no le caiga, que no le caiga agua donde está, donde está, este, donde está cortada. Entonces le dejé unas raicillas para ayudar al diseño, porque las que quiero sacar son unas radiales. Voy a dejar estas, voy a tratar de que bajen un poquito más, y esperando que salgan o que desarrollen estas que tengo aquí a los lados. La, la voy a sentar aquí, y le voy a poner tierra. Bueno, pues voy a, a ponerle un poquito de agua. Ya le puse, le puse la tierra, o el sustrato, mejor dicho. Y, procurando que no le caiga en, en, en el área de las cortadas. Ahora, ahorita vamos a dejar la planta en sombra, eh, que no le pegue el, el sol directo. Vamos a dejarla, que desarrolle muy bien su, su ramificación. Ya cuando tenga perfectamente desarrollado el, este, las ramas, ya la podemos pasar al sol, directamente al sol. Esta tiene algunas raícitas. Eso nos ayuda, nos ayuda mucho, porque por ahí se va a alimentar temporalmente la planta en lo que desarrolla raíces. Yo no le puse enraizador, pero igual venden un enraizador que lo pueden aplicar en el riego. En lugar de echarle agua, le pueden poner un enraizador para favorecer o estimular el crecimiento de las raíces. Eh, ojalá les haya gustado el video. Por ahí voy a tratar de dejarle, eh, la página, el grupo, el grupo de Facebook, para que se unan. Hay muchos, muchos compañeros, muchos amantes de este tipo de plantas en ese grupo. Eh, están subiendo, eh, los trabajos que hacen. Ahorita, este, un compañero y amigo, eh, acaba de hacer su, su, su primer corte. La verdad que le perdió rápido el miedo a hacer este tipo de trabajo. Y le quedó muy, muy bien. Lo que hizo fue levantar la, la, la raíz. Limpió la parte de arriba. Y, este, enterró más o menos como un 50% y un 50% dejo afuera. Si pueden unirse, les voy a dejar en la descripción del video, eh, para que se unan al grupo de Facebook. Y ahí van a ver, este, los trabajos que, que están haciendo los compañeros. Saludos. Suscríbanse.